Bien, bienvenidos de vuelta al noticiario de Destiny 2 con The Wild Gamer. Hoy no estoy en mi casa, pero aquí tenemos el setup y ya tenemos el portátil. ¡Ey, a qué mola! Bueno, al menos a mí, ¿sabes? Que no podía salir de casa para hacer nada. Le grabo todos los días. Algún día igual incluso puedo ir de vacaciones. En fin, no va de eso. Hoy vamos a hablar sobre el Esta Semana en Bungie, un nuevo kiosco excepcional desde el que podremos retirar aventuras de exóticos que van a retirar este año 4. Nos han confirmado todo lo que van a retirar este año 4, todo lo que se va a quedar. También nos han pasado las notas del parche de la reciente actualización y también unos detalles que han respondido después de haber subido esta semana en Bungie explicando algunos temas como, por ejemplo, que Tarrabá y Anarquía se podrán obtener a través de este kiosco, pero se necesitará algo más que un cifrado excepcional. Así que, soy The Wild Gamer y estas son las noticias de hoy. Comenzando con el Hotfix 2.9.1.3 que llegó por sorpresa ayer jueves. Para empezar, hay unos cambios a solsticio de héroes. Nos dicen que han corregido un error por el que los contratos semanales y repetibles de solsticio de héroes no otorgaban polvo luminoso. También han corregido otro error por el que el desafío semanal de solsticio de héroes no otorgaba recompensas poderosas. Ya era hora. Y en cuanto a medios para un fin, que es que yo no sé cómo pueden seguir teniendo problemas con esta aventura que llevamos repetiendo desde principios de temporada, pues bien, ya han corregido por fin el error que impedía completar el desafío medios para un fin, ya que podía desaparecer accidentalmente del inventario antes de los reinicios semanales. Todos los jugadores, por cierto, tendréis que volver a adquirir la aventura después del reinicio si es que ya la habéis completado o os la habéis perdido de esta forma. Eso es todo en cuanto al Hotfix, pero ahora vamos a pasar al esta semana en Moonje que nos trae montones de detalles sobre Destiny Content Vault, el contenido que desaparecerá este año 4 y que regresará en adelante, no os asustéis, no va a irse para siempre, vale, pero lo van a retirar, ya lo hablamos, y también el que va a quedarse. Este artículo aún no lo han traducido, por lo que vamos a pasar principalmente por lo que van a retirar alguna que otra, bueno, básicamente las novedades, las reales novedades en este artículo. Y en cuanto esté traducido, probablemente haga un vídeo detallado explicando todo lo que se irá, no solo eso, sino el que merece la pena obtener y las mejores formas para hacerlo, vale, haremos un vídeo mucho más detallado sobre todo esto y lo que merece la pena. Ahora, vamos a pasar por lo que van a retirar y como os digo, esto deberían traducirlo eventualmente, así que tendréis link al artículo abajo en la descripción si queréis checarlo más al detalle, como os digo. Si no, hoy, mañana, espero que ya esté en español y deberíais poder verlo todo con mucho más detalle en español. Para empezar, en el artículo nos explican que, bueno, ya nos explicaron el cómo iba a funcionar esto. Básicamente, todas las destinaciones, Io, Titán, Marte y Mercurio y el Leviatán serán retiradas, así como todas sus actividades PvE. Claro que hay algún que otro caso aparte, incluyendo recompensas que se pueden obtener y también depende qué mapas de Crisol, por ejemplo, que no van a cambiar, así que vamos a pasar por esos detalles que ya nos han confirmado. Para empezar, aquí podéis ver la lista de asaltos que van a quedarse en el 10, bueno, a partir del 10 de noviembre, vale, como veis tenemos el contrabandista de armas, lago de las sombras, tal, tal, como os digo, vamos a pasar principalmente por lo que van a retirar, porque traducir todo esto, teniendo en cuenta que son nombres sería un poco lío. Pero ahí, lo que retirarán este año 4, empezando por Io, son los asaltos el piramidión y el núcleo inmundo. También en cuanto a Titán, retirarán la canción de Sabazún, como no, en cuanto a Marte, terreno extraño y voluntad de los miles, en cuanto a Mercurio, árbol de probabilidades y un mundo... ¿Cómo era este? Ahora no recuerdo el nombre. ¿Un mundo orgánico? Creo que era. Sí, ese. Y bueno, el resto de asaltos se quedarían también, por cierto, nos recuerdan que los asaltos de Devil Slayer y Fallen Saber, que son los del Cosmódromo de Destiny 1, regresarán con año 4 cuando vuelva el Cosmódromo también. Ahora, pasando a Gambito, antes que nada y muy importante, desaparecerá uno de estos dos. Va a aparecer una nueva versión de Gambito similar a Gambito Supremo, pero no va a ser igual. Y la diferencia va a ser que va a ser de una sola ronda. Los principales cambios son que los bloqueadores tendrán algún que otro cambio, probablemente sean más resistentes o cambien el tipo de habilidades que tienen. También el drenado de motas, es decir, cuando te envían un bloqueador y te empiezan a robar tus motas, también será aún más pesado y también habrán algunos cambios a la lucha contra el jefe final. Nos darán más detalles de esto en adelante en cuanto lo tengan más claro para la próxima temporada. A diferencia de los asaltos, los mapas que se van a quedar serán porque les da la gana, básicamente. Es decir, son como por los mejores mapas que hemos estado jugando y los que más prefiere a la gente. No sé por qué los dos que están retirando son como de los dos más nuevos, es decir, los dos que introdujeron con los renegados. Tenemos la Catedral de Cicatrices y Tomba del Kiel. Creo que era Tomba del Kiel, se traducía. Así que no sé por qué retiran estos dos que son los más recientes, pero pasando al Crisol. Por cierto, como nota, nos explican que las armaduras especiales de Gambito Supremo dejarán de funcionar, ¿vale? En cuanto a las ventajas especiales. Están explorando nuevos caminos para rebalancearlas y reintroducirlas en adelante como mods de armadura en el futuro, lo cual son grandes cambios. Es lo que tendrían que haber hecho desde el principio. Dios, qué mal lo pasamos en temporada del nómada. Qué palo. Pero ahí, olvidémonos de ello. Pasando a Crisol. Aquí podéis ver los mapas que van a irse EA. No solo van a irse mapas, sino también modos de juego, ¿vale? Pero vamos a comenzar con esto. Antes que nada, tenemos Meltdown, Solitude, Retribution, The Citadel, Emperors Respite, Equinox, Eternity, Firebase Echo, Gambler's Ring, Legends Gulch y BossDoc como los mapas que retiran. Casi la mayoría de estos no hace falta traducirlos, ¿vale? Pero como os digo, todo eso estará traducido en adelante, así que podréis checarlo de todos modos al otro vídeo detallado, ¿vale? Si es que os preocupa esto en particular. Pero, hey. Pasando a los modos de juego. Pero, que es que no me esperaba esto para nada. Pero es que van a retirar montones de modos de juego. Tenemos Supremacía, Cuenta Atrás, Lockdown. Bueno, en Lockdown nadie jugaba esto. Ni siquiera me acuerdo en su versión española. Luego, Breakthrough, Dobles, Control, ¿cómo se llamaba? Control e Impulso. Lo cual es, fuck. Aprovechad mientras esté aún para sacaros aventuras como... Bueno, la cima la verdad dejará de ser muy útil. Pronto. Pero aprovechadlo, ¿vale? Y también Scorch, que es el modo de juego de los cañones de calcinación, ¿vale? Así que, hey. La de modos que se nos van. Esperemos que reintroduzcan nuevos y eso esperamos. Pero no tenemos novedades sobre eso. Por cierto, estos cambios, es decir, el retirar los modos de juego lo hacen para que las piscinas de jugadores, es decir, matchmaking en el resto de modos de juegos, pues, sea más fácil, ¿vale? Es decir, sea más sencillo encontrar partida. Y además de eso, también nos comentan que Control de Impulso y Scorch regresarán en algún punto durante año 4. Así que regresarán este próximo año. No estarán tanto tiempo fuera. Y luego también, como nota, nos explican que en cuanto a las pruebas de Osiris no van a cambiar, ¿vale? Y el faro continuará estando disponible para aquellos que completen el pase impecable. Y es en plan, dude, ¿en serio van a mantener el mismo faro? O sea, todo el mundo esperaba un nuevo faro. Porque es que se va a Mercurio, ¿sabes? No tiene mucho sentido esto, pero, hey, whatever. Quiero decir, no, en verdad no. O sea, retiraron este modo de juego las pruebas como durante dos años, no solo por la armadura, no solo por las mecánicas, los hacks, los problemas de conexión, otro tropeciente montón de problemas que tenían, sino también porque querían mejorar la historia. Es decir, que le querían dar más sentido a estas pruebas y es en plan, tío, mira, mira, voy a callarme por ahora, pero te lo juro que como el próximo año no tengan algo mejor pensado para las pruebas de Osiris, la forma en la que... Mira, mira. A ver, lo que sabemos es que van a cambiar las armaduras, seguro, y introducirán las armas adepto, que es en plan, ya era hora. Además, otros cambios que ya era hora. Y más, que son hora de hacer, pero... Esto no es un vídeo crítico, ¿vale? Pasemos al resto. Pasando a las incursiones y mazmorras, para empezar, nos confirman que no habrá ninguna mazmorra que desaparezca este año. Cuatro, ¿vale? Tendremos Shattered Throne, ¿vale? El trono despedazado, tenemos pozo de la herejía y profecía. En cuanto a profecía, por cierto, desaparecerá temporalmente, porque ya nos adelantaron que tienen un problema, ¿vale? Y aparentemente, al menos durante unas semanas o puede que meses, tendrán que retirarla, ¿vale? Para arreglar esos problemas y luego reintroducirla, pero lo harán en cuanto puedan. Seguramente ya lo tendrán preparado para entonces. Luego, pasando a las incursiones, ya lo sabíamos desde hace bastante, ¿vale? Pero, básicamente, ahí se va Leviatán, Devoramundos, Espira de Estrellas, Scourge of the Past, Azote del Pasado, y Corona del Dolor. Y se nos quedan Último Deseo, Jardín de la Salvación, y la clasificada, la redactada, que es la de la cripta de la piedra profunda, que aún tiene que venir. También nos explican que han introducido montones de desafíos que tienen que ver con estas incursiones que se van en los momentos de triunfo de este año para que tengamos tiempo de aprovecharlas o tener las recompensas y las armaduras, que las armaduras no caducan en particular. También, por cierto, nos recuerdan que en algún punto durante el año 4, aún no nos dan fecha, va a regresar la primera y mejor incursión de Destiny, la Cámara de Cristal. Luego nos hablan sobre las aventuras excepcionales que desaparecerán, ¿vale? Ahí tenéis la lista, como os digo, se traducirá, pero pasando por encima rápido tenemos Storm, Multiherramienta Meda, El Rey de las Ratas, Leyenda de Acrius, Slipper Simulan, Polaris Lance, Worldline Zero, Aztec Picas, La Última Palabra, Lemonark, Hotun, Carga de Isanage, Espino, Lumina, La Verdad y Bad Juju. Todas esas aventuras desaparecerán, pero ahí podrán volver a obtenerse en algún punto durante el año 4. Nos adelantan que aparecerá un nuevo kiosco excepcional, un kiosco memorial o algo así lo llaman aquí, y a través de este kiosco podríamos reobtener todos estos exóticos listados arriba, así como otros también, enseguida os comento, pero todos los que os he comentado que van a retirar se podrán obtener a través de este kiosco y otros exóticos y aún no nos han dado detalles de cómo funcionará, ¿vale? Suponemos que podremos obtener algún tipo de nueva aventura o, al igual que otros exóticos que hemos reobtenido recientemente con el cifrado exótico, pues utilicemos el cifrado exótico para obtener estos exóticos. Ya veremos cómo funciona, porque si es un cifrado exótico básicamente tendrás muy pocas oportunidades de escoger exóticos, igual una por temporada, lo que serían 4 oportunidades por año, si te faltan todos estos exóticos, y si fuese de algún otro modo no sé qué le parecería a la gente que ya los he obtenido antes, porque atentos, no nos lo han comentado aquí, pero Cosmo ya ha respondido a algunas de las preguntas en Reddit sobre esto que nos han revelado y nos ha confirmado que exóticos como Tarrabá y Anarquía, que son de incursiones, podrán obtenerse a través de este kiosco, es decir, exóticos que son probablemente de los más difíciles de obtener, y hay gente que aún se está matando por obtenerlos, se podrán obtener a través de ese kiosco y a la gente no le gusta, la gente no le gusta y ya nos han comentado, hey, tío, ¿a ti te parece bien que podamos obtener esos exóticos con un cifrado excepcional? Y Cosmo dijo que aún no hay detalles del todo, ¿vale? Es decir, no se podrá obtener tan fácil como entregando un simple cifrado excepcional, sin embargo no sé qué más requisitos van a hacer para obtenerlo, quiero decir, no es lo mismo que farmear esa pinche incursión semana tras semana hasta que te toca si es que te toca, quiero decir, pocas cosas se pueden comparar a eso, así que, hey, va a haber salseo, hasta que nos den los detalles al menos. Ahora, pasando a catalizadores que van a quedarse en el juego, los salen de aquí a la izquierda, ¿vale? Y los que se van a ir son los de Bad Juju, de Hagelberry, Carga de Izanagi, Leyenda de Acreus, Polaris Lance, Skyburner's Oath, ¿cómo se llamaba? Este es el explorador de los cabalos, bueno, tenemos Sleeper Simulant, Telesto, Outbreak Perfected, Brote Perfeccionado, tenemos Susurro del Gusano y Worldline Zero como catalizador, que desaparecerán y por lo que nos han comentado, se podrán, o sea, no se podrán obtener a partir de esta 12 temporada y aún no nos han comentado cuándo regresarán. Vale, nos comentan que regresarán eventualmente en futuras temporadas con nuevos objetivos, si son necesarios y también nos comentan, bueno, que los completemos cuanto antes porque da igual que los hayas obtenido ya, que tienes que completarlos para que puedas mantenerlos este año 4, ¿vale? Tienes que aplicarlos a la arma o si no, se nos irán este año 4. Como os digo, regresarán eventualmente en otras temporadas, pero ahí, hacéos con ellos si no queréis perderlos. Ahora nos dan más detalles sobre lo que se va, ¿vale? Es decir, aquí pasamos a un preguntas y respuestas, ¿vale? Que es lo que se va de una destinación cuando la meten en la Destiny Content Boat. Pues son las misiones de historia y cinemáticas, los asaltos, incursiones, mazmorras, aventuras, misiones secretas, vendedores y contratos asociados, patrullas específicas de destinación, coleccionables y escaneables, actividades específicas de destinación y también, bueno, eso por cierto incluye protocolo de escalada, las forjas de armería negra y demás y también, bueno, las destinaciones como patrullas por sí mismas, ¿vale? Igual que explorar sectores previos y demás, con las exclusiones que hemos mencionado antes. Ahora, la siguiente pregunta nos interesa porque le pregunta, ¿cuál será la nueva experiencia de los Guardianes en año 1 cuando las, ah, perdón, cuando las campañas de año 1 sean retiradas? Y es que van a retirar montones de campañas y destinaciones, obviamente van a retirar la campaña de la Guerra Roja, la maldición de Osiris y la Estratega, que es un montón de contenido que es gratuito actualmente y no lo será a partir de entonces, lo cual cabrea un poco a la comunidad, pero creo, o sea, yo creo que ya lo tienen mejor pensado, es decir, se va a ir mucho contenido gratuito, prácticamente, no todo, ¿vale? Pero un montón, ¿no? Entonces, aquí nos explican que están construyendo un nuevo y expandido, perdón, una nueva y expandida, perdón, no, un nuevo y expandido origen de historia del Guardian en el cosmódromo en lo que lanzan el año 4, recuerdo que esto lo estoy traduciendo al mismo tiempo, ¿vale? Y nos comentan que estará disponible para todos los jugadores, es decir, que será gratuito, ¿vale? Así que parece que van a hacer una mayor introducción en el cosmódromo, que es la destinación de Destiny 1 que regresará este año 4 para esos nuevos jugadores y para todo el mundo, ¿vale? Será gratuito para todo el mundo. Estará diseñada para introducirte al mundo y a las mecánicas de Destiny y prepararte para jugar este juego de acción MMO que todos disfrutamos. Nos comentan que las historias de los renegados y Shadowkeep seguirán siendo, se podrán seguir jugando en año 4 para aquellos que tienen las expansiones, pero por ahora no van a hacerlas gratuitas. Interesante, nos comentan que el susurro del gusano y brote perfeccionado, los dos exóticos, no podrán obtenerse a través de este kiosco exótico. O sea, bueno, brote perfeccionado, es que me parece que las mencionaron antes, así que como que técnicamente así, igual es que no nos lo dejan del todo claro aquí, pero básicamente nos dicen que están pensando en nuevas formas de reintroducirlas en adelante, igual a eso se refieren con lo que nos comentaban antes. Pero sí, aprovechad para completar todo eso antes de que se nos vaya este año 4, el 10 de noviembre. Otros detalles que nos comentan sobre el contenido que se va es el contenido de año 2, incluyendo Hada 1, la armería negra, la tempra de las forjas y las aventuras relacionadas a ella. También Gambito Supremo, la decisión, las aventuras de la temporada del nómada, Benedicto 66, Warner 99-40. Es interesante que se vayan esos dos, quiero decir, esos los podemos ver por ahí aún y no se van a sus destinaciones, así que probablemente esté más relacionado a que se va el Leviatán y aún tienen que respondernos a eso en términos de lore, pero ya veremos. También Casa de las Fieras y las aventuras de la temporada de la opulencia. También se irán las aventuras pináculo y las aventuras, las búsquedas de armas, ¿vale? Así que contad con ello. Dicen que esas armas tendrán otro método alternativo para poder obtenerlas y nos darán más detalle en adelante en la próxima temporada. También nos dicen que nos darán aún más detalles sobre todos estos cambios, nos pasan un link a una página especial sobre eso que irán actualizando, pero ahí, pasando a otras noticias, nos hablan sobre los nuevos exóticos gratuitos de Twitch Prime este nuevo mes, ¿vale? Tenemos el gesto exótico Standoff, la carcasa exótica Neon Helix Shell, tenemos el ornamento exótico para Slipper Simulant y esta nave de leyenda. Si os interesa, son recompensas que podéis obtener gratuitamente haciéndoos una cuenta de Twitch Prime. No olvidéis de cancelarla al final, ¿vale? Para que nos cobren, ¿vale? Y de esa forma sí son gratuitos. Y os recuerdo, ya no estoy en Twitch, ¿vale? Pronto directos en YouTube. Y bueno, ya ahí se despiden del noticiario. Terminados con todo eso, guardianes, no os perdáis el vídeo de Chur de más tarde, no os perdáis los vídeos que probablemente no os han notificado YouTube porque no funciona bien, así que checar los vídeos en mi canal si no los habéis visto, ¿vale? Apoyad al canal, dale like, bendiciones y... Tengo un montón de cosas preparadas para vosotros que no os voy a spoilear, pero merece la pena que os hypeéis, ¿vale? Así que hypeate, sí, tío. En fin, bendiciones, dile a tu madre que la quieres, suscríbete si aún no lo estás y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!